Muy buenas a todos, soy Soul y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Star Sapphire Nudlock y Bon, estamos aquí en Ciudad Férrica Acabamos de conseguir las piezas de Bon, de recuperarlas de manos de ese... ¿Cómo lo llamo? Soldado del Team Aqua y tenemos que entregarlas aquí a su propietario en la empresa de Bon Bueno, ¿qué tal te ha ido? ¿Tienes las piezas de Bon? Sí, has logrado recuperarlas, eres absolutamente genial, muchísimas gracias, toma un Super Bowl Ah, solo una Super Bowl O sea, te he salvado la vida, te he salvado el curro, no sé, dame algo interesante Pero no, una Super Bowl Ahí está, es el plano de Devon S.A. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo el plano Y ahora creo que toca hablar con el presidente Creo que sí Este es el segundo piso de Devon S.A. donde nuestro presidente tiene su despacho Quiero decirte que nunca podremos agradecerte lo suficiente toda la ayuda que nos has prestado ¿Puedes esperar un segundo aquí? Hombre, pobre, por poder puedo, que quieras otra cosa Bueno, un segundo, joder, que rápido, ¿no? Al presidente le gustaría hablar un momento contigo, acompáñame, por favor No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No me dejan Y se quede adelante Oh, no sé qué voz ponerle a este pavo ahora Soy el señor Peña, soy el presidente de Devon S.A. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Nos has salvado no solo una vez, sino dos veces Es una persona asombrosa y quisiera pedirte un favor Quiero que sepas que ocupo a mi cargo de presidente con honor y soy una persona honrada Por descontado no voy a pedirte un favor alegremente sin conversarte por ello Déjame tu Pokémon Multinap un momento Y le dice ¡Ja! ¡Ya es mío! ¡Hala, vete! Y te echa ahí de la empresa, ¿os imagináis? O sea, te echa ahí, de la empresa no Pero quiero decir, del edificio, te echa ahí Te roba el Multinap y dice ¡Hala! ¡Veá! ¡Fuera! ¡Vete! El señor Peñas ha mejorado el Pokémon Multinap de alma Desde ahora puedes usar la función Videonap He añadido la función Videonap a tu Multinap Se trata de una herramienta especial para todo entrenador aventurero Con ella podrás recibir noticias de lo que pasa en el mundo Hay información actualizada sobre tus amigos, estés donde estés Y ahora, permíteme que aborde el asunto para el que necesito tu ayuda Necesito con interés esta carta a un chico llamado Máximo que se encuentra en Pueblo Azuliza Ajá, carta a Máximo, ok Para llegar hasta Azuliza te tendrás que cruzar el mar Le dirá al señor Arenque que te ayude Es un marinero que vive en una casa de la Ruta 104 Dile que vas de mi parte y te echará una mano Cuento contigo entre la hora Si te despistas y no recuerdas bien lo que te he pedido No dudes en venir a preguntarme Estás tú que vuelvo A ver, ¿qué pasa? Ajá, el señor Arenque es un viejo amigo del señor Peña Es cuando eran jóvenes los dos viajaron alrededor del mundo junto a otro amigo suyo ¿Quién sería el otro amigo? Hmm Me gustaría saberlo Pero no lo sé A ver Vámonos por aquí abajo Y ya directamente nos vamos a esta Pueblo Azuliza Creo que al final voy a hacer eso que os comenté Voy a atrapar también Pokémon en Ciudad Portual O sea, en este episodio no vamos a ir a por el gimnasio Y iremos en el siguiente seguro Más que seguro Alma, costa de tu Pokédex Muy llena La mía va sobre ruedas Fui a atrapar Pokémon en el bosque petal hasta quedarme sin Pokéballs Por cierto, me encontré con el señor Arenque en el bosque petal Seguro que iba a su casita de la costa de la ruta 104 Ya lo sé Me está diciendo todos que tengo que ir ahí Por favor, no hace falta que me lo repitáis 50 millones de veces El equipo está curado Así que no me voy ni a parar por aquí Tampoco voy a comprar pocines porque tengo sus dientes Y ya está Tengo que comentar una cosita Y es que me voy a ir a casa de mis padres, digamos Y ahí es... O sea, no voy a... quiero decir, no voy a grabar estas Navidades Vale, os tengo que avisar Porque tengo los ámenes de la universidad en Enero Y quiero prepararlos a tope Así que voy a tener que dejar grabados bastantes vídeos Intentaré que al menos tengáis un vídeo diario, ¿vale? Lo voy a intentar Voy a hacerlo lo mejor que pueda Para dejaros al menos un vídeo diario Porque va a ser un palizo, la verdad es que sí Pero prefiero eso a que tengáis, no sé, los vídeos cada 2-3 días A mí me parece mejor que tengáis un vídeo diario y ya está Habrá días, obviamente, los que no pueda Porque habrá días los que no pueda No soy un superhéroe todavía Al menos no No todavía, quiero decir Ahora leo esto y ahora continúo Un segundo, plumete Pico, para de una vez Levántame los pantalones Eh, si eres alma Tú salvaste a mi pico del alma Ah, 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 ah Fue sido gracioso Te debo una muy gorda ¿Qué me dices? ¿Quieres navegar conmigo? Que tienes una carta que llevar a Zuliza Lo que pides no supone ningún problema en absoluto Hablas con el hombre adecuado Vamos a poner rumbo a Zuliza Ah, venga, vamos a Zuliza Rumbo a Zuliza Levanta en clase pico bonito Nos vamos Y ya está Esto me encanta, está... Esta secuencia que metieron Del barco y tal Me gusta mucho Me parece súper chula Mira cómo le vuela el pelo a la alma Sensual y gracilmente Y el pico bonito La verdad es que no me canso de repetirlo Pero es que el modelo está súper currado, eh O sea, imagináis La de horas que debes De estar ahí delante del programa Para que te quede tan bien O sea, es impresionante Ah, del barco hemos arribado a Zuliza Creo que os venía a entregar esa carta A un fulano, ¿no? A un fulano ¿En serio? En fin Vamos a entregar la carta máximo Y luego nos iremos hacia Portugal Espero que me dé tiempo Hacerlo todo Eh... Creo que por aquí había un pescador Que me daba la caña Si me lo comentaseis algunos Ahí está Me va a dar la caña Exactamente Bien Eh... Vale, regalito extra No, 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 no No me interesa No me interesa Habla Chucho que no te escucho Vamos a ver Vamos a pescar Vamos a pescar Hoy hay que pescar Hoy es día de pesca Usar la caña Vamos a ver que pillamos en Zuliza A ver Ahí va Me tarda demasiado Que me estás comentando Voy a asignarlo Por cierto Asignar Vale Uy, debería haberla usado directamente Ya que estaba ahí Pero bueno Ahí va A ver ¿Qué es lo que nos sale? Ya saldrá un Magikarp Magikarp ¿Qué coño? Al final El creador del juego Me habrá mentido Me habrá dicho que el juego O sea El creador del juego Me ha dicho que ha metido Algún Pokémon por ruta Pero que no llega a estar randomizado Pues al final Voy a tener que desconfiar Porque esto no es normal A ver Ahí va una Pokéball ¿Sabéis lo bien que me viene este bicho Para este gimnasio? O sea ¿Lo sabéis bien? Porque es impresionante Lo bien que me viene Lo malo Que Lainun se va a tener que ir al PC Es lo que hay Eso sí Creo que debería haber enseñado El falso tortazo Al Lainun Me vendría muy bien Para capturar Pokémon Ahora mismo Oye ¿Piensas dar al menos Una vuelta? ¿O qué? Es que no quiero envenenarlo Tío Es que si lo enveneno Estoy viendo que no me voy a poder No Es que no le puedo pegar con nada No, 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 no Vamos a ir a A usar objetos O sea A usar Pokéballs Y ya está No podemos hacer mucho más Así que Pero wow Me gusta mucho la idea De tener un Noivern Tío Noivern es de mis Pokémon favoritos De esta generación O sea En cuanto a diseño Me gusta mucho Vale Me gusta porque es un Pokémon tipo dragón Ya está Ya seguro que ha saltado listo de turno A decir Eh, te gusta porque es Pokémon tipo dragón Efectivamente Sí Vale Ya está Pero No sé Su diseño me mola mucho Luego para el competitivo No es gran cosa Porque es un Pokémon bastante mediocre Pero bueno Es lo que hay No voy a parar de hablar Porque Se captura ¿Veis? Cuando me pongo a hablar así Se capturan solos No hace falta que le siga el turno En plan Uno Dos Tres La puerta queda Vale Vamos a ver Vamos a ponerle un mote A ver a quien le toca este mote A ver a quien le toca Este Pokémon Eh, sin registro la Pokédex Mira lo que chulo es Está súper guay este Pokémon No sé A mi me gusta mucho ¿Quieres ponerle un mote al Noibad Capturado? Obviamente Y el mote A ver que voy a sacar el puntero Y de paso pongo el programa El mote le ha tocado a Eijun Sawamura Así que lo vamos a llamar Eijun Eijun Aquí está Eijun Perfecto Vale Eh, voy a comentarlo yo también Porque Uy, se ha ido la caja de muertes ¿Por qué? ¿Por qué te ha sido la caja de muertes? Está O sea, es una indirecta eso Eso es una indirecta Ay, Dios mío Vamos a ver Vamos a Yo creo que voy a sacarlo directamente Voy a meter a Al Ainu Yo creo Sí Bueno, espérate La caja de muerte Vamos a dejarla tranquila De momento ¿Sabéis? Porque no No procede La cabeza agitada Creo que esta es mala Le voy a atacar especial Y sube defensa Vaya mierda Bueno Aún así lo vamos a meter en el equipo Y ya está Porque Me viene bien Tener este Pokémon Y empezar a entrenarlo Así que Vámonos Eh Ahora lo que vamos a hacer va a ser Eh Venir aquí a la ruta Esta Vamos a capturar un montón de Pokémon ahora Vamos a capturar otro por aquí Por cierto Tengo falso tortazo Que lo conseguí como MT Ay No puedo prenderlo a nadie Vaya puta mierda Por cierto Mira los ataques que tiene No me he fijado Quiero decir O sea Mirarlo lo he mirado Pero no me he fijado ¿Sabéis? Eh Bueno Digamos que son Malos no Digamos que son Un poco puta mierda Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Está a nivel 5 Tampoco le pidamos aquí que tenga Cometa Draco Vale Vamos a pescar aquí también Aquí no pica nadie Aquí no pica nada A ver Vamos a intentarlo otra vez Venga please Please Ahí está A ver que nos sale ahora Espero que nos salga otro No hay bad Ah un Shinx Bueno Definitivamente El creador me ha mentido Esto no puede ser O La pesca con caña Está randomizada O algo raro O el tío me ha mentido Como un bellaco Eh Vale Vamos a ver Si lo atrapo Me interesa mucho Meter este Pokémon En el equipo también O sea Tendría Una variedad de tipos Muy bestias Lo único que no tendría Sería un Pokémon de fuego Que ya sabéis Que los random Bueno En general En todos los juegos Que sean Un poco randomizados O que cambien Los Pokémon salvajes No consigo nunca Un Pokémon de fuego Nunca No sé cómo No sé cómo puede ser posible Pero nunca consigo Un Pokémon de fuego O sea Consigo antes un Pokémon dragón Que hay menos Pokémon dragón Que Pokémon de fuego Seguramente Y me consigo antes Los Pokémon tipo dragón Que los de fuego O sea No lo entiendo Pero bueno Ahí está Vale Pues nada Capturado el Shinx Y Vamos a ver Aquí le toca Este mote A ver Vamos a poner el programa Vale Shinx Que no va a haber Descripción de la Pokédex Porque es un Pokémon De otra región Así que nada Vamos a ponerle un mote Y el mote Le ha tocado a Daku Gunplay Pues le vamos a llamar Daku Y ya está Vale Vamos a ver Vale He transferido la caja Voy a cambiar a Hariyama La verdad O sea No es un mal Pokémon Pero es que ya tengo Un Pokémon de tipo lucha Por lo tanto Me viene White Shinx Lo que pasa es que Shinx Acabo de ver Que no tiene Intimidación Y esto para el gimnasio Me vendría muy guay La intimidación Pero Es lo que hay Vamos a ver Tiene rivalidad Uy Naturaleza alegre Madre mía Que bueno Que rico Papi Me viene genial Esta naturaleza Es de las mejores Que podría tener Esta Y naturaleza firme Son las dos mejores Que puede tener Un Shinx O un Luxray Como queráis Decirlo Vamos a la cueva Venga Vamos a la cueva Que estamos perdiendo Mucho el tiempo Con capturas y demás Estos entrenadores Me los dejo De momento Porque ahora mismo Lo que nos interesa Es ir al grano Aunque la cueva Es verdad La cueva No es extensa Ni mucho menos Así que Ah Tú me dabas algo ¿Qué coño hay ahí? ¿Habéis visto? ¡Oh! ¿Qué diablos? Un Chaltion What the fuck Ostras Madre mía Un Chaltion ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer Movimientos Un ataque rápido Lo vas a matar Yo creo Bomba cieno Debería matarlo Vamos allá Vamos a probarlo Ostras tío Un Chaltion Lo siento por el Shinx Como el Chaltion Sea bueno Pero es que es un Chaltion Madre mía Impresionante Impresionante Vamos a tirar bomba cieno Por favor No lo envenenes O sea No lo envenenes No lo mates ¿Vale? Por favor Vale Genial Lo malo Que no le puedo hacer Otro ataque de estos Ese es el problema No hacer placaje Bueno Placaje no quita demasiado Así que Pues Ha perdido unos pocos peces Lleva una vida esfera What? Lleva una vida esfera Yo no entiendo nada No entiendo nada Lo que es nada ¿Eh? Ostras Pues lo mismo Me va a costar bastante Capturarlo A ver Ahí va Último objeto usado Uff Madre mía Mierda Digo No voy a hablar Que se atrapa solo Pero no Es al revés Ostras Y pacto No cuidado Vale No quita nada Malo es que está perdiendo Un montón de vida El pobre Por favor Jolteon Please Atrápate Tengo una super ball En el peor de los casos Pero Eso no asegura Que lo vaya a capturar O sea Por favor Jolteon Please Vale Látigo Este turno No le va a quitar vida La vida esfera Creo que lleva una vida esfera ¿Eh? O sea Estoy seguro De que lleva una vida esfera Ahora habrá puesto un texto Por ahí Que diga que es otro objeto Pero no No me he fijado Quiero decir Placaje A ver Ahora lo voy a leer bien Ha perdido unos pocos peces Sí Eso es una puñetera vida esfera Una poco más Y a la siguiente tiro la super ball Y nos la jugamos a tope Una Dos Tres Bien Bien Sí señor Un Jolteon Madre mía Lo siento por el pobre Shinx Pero me da que va a ser el Jolteon En el que ocupa el sitio Ese sitio me parece que va a ser del Jolteon Rixx es un nivel 22 Quiero aprender Bomba Fango Bomba Fango 65 Pero tiene 85 Mmm Puede bajar la precisión Voy a quitarle el placaje Sí Vamos a quitarle el placaje Porque además este Marston tiene Mmm El ataque bastante regulero Porque creo que se lo bajaba la naturaleza O algo así Así que Daku nivel 7 Age un nivel 6 Vale El Jiren va a costar de subirle niveles Voy a desactivar el repartir experiencia Y le voy a subir niveles Madre mía Jolteon Chaval Buah Lo que mola Madre mía Qué chulada Ahí va Vamos a poner el mote Y el mote ya lo tengo seleccionado en la lista Le he tocado a Aaron Federath O Federath No sé cómo debe pronunciarse Pero vamos a llamar Aaron Que es mucho más fácil de pronunciar Y además Es un Es un chico El Jiren Así que perfecto Quiero mirar una cosita ¿Qué es? ¿Qué mierdas? Es esto La pintura que se halla en la pared del fondo O sea que tengo que ir al gimnasio Sí o sí He grabado seguidos el anterior y este Así que lo mismo alguien ya me lo ha dicho Pero bueno MT70 de Estella Vale Pues es un poco puta mierda ¿Qué queréis que os diga? Porque necesito entrenar Vamos a ver Bueno vamos a ir a ver al Jolteon primero Por cierto no me paraba a mirar a ver si Shings y el otro tenían objetos No, no tienen Vale Vamos a verlo Porque es que Es que yo creo que Jolteon va a ser mejor que Shings Pero bueno vamos a ver Vamos a ver la naturaleza que tiene el Jolteon Porque a lo mejor no es buena Si le bajo ataque especial me voy a quedar con el Shings Si le bajo ataque especial a velocidad A sobrecine de electricidad Le bajo velocidad tío Bueno vamos a hacer una cosa Objeto Quitar Estoy seguro de que De que Shings evolucionaba Relativamente pronto Así que lo que yo creo que voy a hacer es que cuando entrene Voy a irle subiendo niveles ¿no? Pero no lo voy a evolucionar fuera de cámara Porque quiero que lo veáis ¿vale? Así que Lo evolucionaré ya dentro de cámara Y luego ya ahí lo compararemos en el próximo episodio Que será en el que iremos ya por el líder de gimnasio Que es Marcial Así que Vamos a ir a dar un poco una vuelta Para explorar un poquito Digamos La isla Más que nada A hablar con la gente A ver que es lo que nos dan Porque es que No quiero ir al gimnasio todavía O sea que quiero entrenar Y como No voy a ponerme a A entrenar contra Pokémon salvajes Dentro de este vídeo Pues Como comprenderéis Pues Vamos a explorar un poquito Todo esto A ver que es lo que hay Que es lo que nos cuentan Los lugareños Bueno Ceniza es una islita de nada Pero si algo se pone de moda Aquí en seguida nos copian todos Ay como lo de comer niños ¿no? Como lo de comer niños En fin Puto Rangu Madre mía Que grande A ver Ah aquí podemos capturar otro Pokémon O no llegamos a la ruta Si 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 Como que no Vaya ruta 107 Super repelente ¿Capturamos otro Pokémon o no? Venga vamos a capturar otro Pokémon Venga Que me apetece Que me apetece capturar otro Pokémon Ahí va Este va a ser el episodio De las mil y una capturas Porque madre mía Cuántos llevamos ya Llevamos unas cuantas eh Un Meditate No está mal Pero ya tengo Dos Pokémon tipo lucha No sé como lo veis Pero bueno Vamos a A capturarlo igualmente Vamos a ver No hay nada que le pueda hacer Uff No sé si meterle un palmeo con Abril Abril ¿Cuánto ataque tiene? 44 Yo creo que va a ser mucho Pero bueno Como es un Pokémon que Ostras es que puede venir con la mega piedra Ahora que lo pienso No creo No creo que haya problema O sea yo creo que no lo mato Realmente A ver Le saco 10 niveles Vale Pero va a ser poco efectivo A no ser que tenga 0 UBS en defensa Ahí en vida Uy cuidado con esto eh Cuidado Que a lo tonto Cuidado que a lo tonto No la lía Eh Ahí te va un palmeo Venganza Uy cuidado con esto eh Pues lo mismo voy a tener que matarlo eh Ahí va el palmeo Vale Pues ya está Le voy a Uy le he paralizado a la vez Vale pues vamos a tirarle una Pokébola ahora Debería atraparlo a la primera O sea sin problemas eh Debería atraparlo a la primera Seguro Vamos a ver Please Atrapate Bien 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 Perfecto Pues ya está Meditate atrapado Bien Pues Voy a ir buscando mote Mientras Sabéis lo de la Pokédex Ah bueno esta Pokédex hay que leerla A ver Vale ya tengo a la persona que la ha tocado Meditate Pokémon Meditador Mierda Le doy la Joder No puedo ni moverlo ahora Vamos a ponerle un mote Y el mote la ha tocado a Roxas PKM Así que lo vamos a llamar Roxas Y ya está Roxas Muelde de Kingdom Hearts Ay Hace mucho que no jugaba a Kingdom Hearts Debería jugar pronto Algún juego rejugar Me apetece jugar bastante O sea me apetece bastante jugar al 2 ¿Cuál le he puesto en favorito? Por cierto Aparte de la pregunta del día ¿Cuál le he puesto en Kingdom Hearts favorito? El mío seguramente es el Birth by Sleep El de PSP El que grabé Hace ya mucho mucho tiempo Ah bueno este ya he hablado De maravilla Va de maravilla Pisha Va de maravilla Vamos a ir hablando con toda la gente Y lo dejaremos A ver Hola La vida no es ilita como este En Patti Harmonie Con los Pokémon y tu familia Da para hablar largo Entendido Ajá Yo soy de ciudad portual Pero me vine aquí a vivir Cuando me casé El tipo pasa despacio en esta isla Pero tras el estrés De vivir en un gran puerto Siempre está Siempre viene esta tranquilidad Viene bien esta tranquilidad O algo así Zinza 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 Pues mola Zinza Joder Vale vamos a ver Nos queda visitar Esta casa de aquí Y el club de fans O el club de Bueno no es un club de fans En verdad Es Lo de las modas Esa rara No sé No creo que pueda ir A ciudad portual Así que Voy a desistir En el intento A ver Tú ¿Qué quieres? Wow ¿Has cruzado todo el mar Para venir a Zinza? No He venido volando He venido volando O bueno no Me he hecho un camino de tierra Mejor dicho Porque claro Volando también cruzas el mar Al fin y al cabo Así que Por cierto Con este de aquí Fuera no he hablado Así que voy a hablar Antes con él Yo soy el más guay Por eso me sé todo Lo que está en la moda La última Dime ¿Has oído hablar De los festivales De pociones? Uh-huh Festivales de pociones Eh No A ver ¿Qué podemos pillar de moda? A ver ¿Qué es el último grito? Mmm Yo que sé ¿Y le tengo un ataque? O sea Un ataque Una cosa De aquí Ataque X Por ejemplo Yo que sé Eh ataque X ¿Qué tiene de popular? Mmm Yo Yo que sé Fiestas de ataque X También conocidas como orgías No sé Claro Las fiestas de ataque X Exactamente Más que conocidas Vamos Me parece que no Me parece una vergüenza Que el chavalín este No lo sepa Vamos ¿Qué es lo que está en la moda? Pues las fiestas de ataque X Claro Las fiestas de ataque X Y ya lo he dicho yo Claro Les estoy enseñando a mi Pokémon Todo lo que sé Sobre las fiestas de ataque X Joder Madre mía Qué pervertida ¿No? Estoy estudiando algo súper moludo En las fiestas de ataque X Oye Usted ya con su edad Debería estar como un poco al margen ¿No? De esas cosas A ver Nada Básicamente todo el mundo dice lo mismo Estas tonterías Y ya está Vamos a salir de aquí Y Creo que no tengo acuerdo del equipo Oh sí Me acuerde Sí tengo acuerdo del equipo Bueno pues Lo voy a dejar a las puertas del centro Pokémon Y nada Vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Like favorito Suscribíos si todavía no lo habéis hecho Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Y nos vemos en el próximo episodio